Suena y dice así Y esto es la cumbia señores del Perú para el mundo Solitarios de la cumbia Importante corazón para toda la gente maravillosa de todos los barrios Si vamos a hablar de amor, olvide el odio y el rencor Si vamos a hablar de ti, de mí, de ti, prometemos que mentir Importante corazón para seguir queriéndonos Importante dulce amor para seguir amándonos Si vamos a conversar con nosotros, no me mires más Decime tu oportunidad de amor para perdonar Importante corazón para seguir queriéndonos Importante dulce amor para seguir amándonos Corazón, 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 corazón ¡Ay, ay, ay! Sigue la que sigue la Sigue la que sigue la que sigue la mi amor Para Chacal y su pequeña Angie Belén Para Lucero, Nicole, Leonor Las hermanitas Valky Mucho cariño Para Norma y Chajaya Si vamos a hablar de amor, olvide el odio y el rencor Si vamos a hablar de ti, de mí, de ti, prometemos no mentir Importante corazón para seguir queriéndonos Importante dulce amor para seguir amándonos Si vamos a conversar los dos, los dos, no me mires más Decime tu oportunidad de amor para perdonar Importante corazón para seguir queriéndonos Importante dulce amor para seguir amándonos Corazón, 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 corazón ¡Yé! Oye, que rico! ¡Cala, la chica! Oye, que sabor, hay, que sabor, hay, que sabor ¡Cúmbiale, mami! ¡Cúmbiale, que cúmbiale, que cúmbiale! Para toda la gente de todos los barrios Avanzando, avanzando ¡Déjame! Lento pero seguro, señores Y ahora, para ti y en tu corazón ¡Los solitarios de... ¡La angustia! Saludos para John Terry Y su único amor Yesenia ¡Santo Simónica! La promotora que sin cumple, sin cumple, dice Déjame, mi amor Déjame, mi amor, si no me quieres Déjame, mi amor, si lo prefieres Sabes muy bien lo que tú quieres Es vivir sin mí, y ahora puedes Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú De esas frases seré el forcador Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú De esas frases seré el forcador ¡Vamos Jason! Ya me acordé Y vamos a cantar y vamos a cobrar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi gente? Déjame, déjame, déjame... Déjame, déjame, déjame... ¡Ay! ¡Amor! ¡Déjame, déjame si no me quieres! Un llorito chacal John Terry Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Déjame mi amor Si no me quieres Déjame mi amor Si lo prefieres Sabes muy bien Lo que tú quieres De vivir sin mí Y ahora puedes Nadie se ha muerto de amor Un día digite tú De esas frases Seré el portador Nadie se ha muerto de amor Un día digite tú De esas frases seré el portador Ahora se cita el ango del rico de los olivos Y su amor Nicole Para Cati y su amor Iván Dice Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame mi amor Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Hoy la escuchas con los solitares de la cumbia Y siempre grabando AIA Producciones La marca del espectáculo señores Para Víctor de Liberación Para Asli C Para toda la gente linda, maravillosa De todos los barrios Seguimos y ahora Oye ¿Quién eres? ¿O eres? Yo sé que no puedes Y ahora Recordando Solo hechito señores Hechito del recuerdo Suena ¿Quién eres? ¿Puedes? Acabar con mi amor es lo que quieres ¿Quién eres? ¿Puedes? Sin embargo eso es Me lo impide Te han tocado tus labios con mis labios Al decirte basta guía mi amor Solo haces que me vuelva un loco ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres? ¿Puedes? Para el Perú y el mundo, Doña Peralta ¿Quieres? 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 ¡Ay, ay, ay! Y claro que sí, por supuesto, seguimos, seguimos, imparables, señores y señores Salud para Freddy Capucha, 5 de Mariscal Y para mi gran amigo Jason, con mucho cariño, a la gente del 15 de San Ilarión Y no vas a querer, oye mami, no vas a querer Para Alexander Porturas, a la gente de La Victoria, a la gente del Cerrito del Pino, con mucho cariño ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedes? Acabar con mi amor es lo que quieres ¿Quieres? ¿Puedes? Sin embargo eso es que me impide Si a tocar tus labios con mis labios Al decirte basta ya, mi amor Solo haces que me vuelva un loco ¿Quieres? ¿Puedes? 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 Si no puedes ¡日 a la changes que me puedes! Si a tocar tus labios con mis labios Al decirte basta ya, mi amor Solo haces que me vuelva un loco ¿Quieres? ¡Puedes! ¿Puedes? 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 Marimedrina Silvia Echeveray Con mucho cariño Ríez 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 Muy bien sabrosa Ríez Así la va Con sabrosura De esa bala Hoy es Sorrosupe Ok Maravilloso Claro que sí, por supuesto Qué lindo, éxito ¿Qué tal para Rondita Musical? En la voz de Toño Peralta Cumbia sabrosa para todo A la gente maravillosa ¿Qué tal para Rondita Musical?